El Tiger anuncia llegada mañana de Jorge Jr. a Estados Unidos. El mentor de este que te habla, es un mentor. El va a matar a mí, tienes que ir a buscar el altar que hacer. Y como tú vas a buscar el altar que va a matar a mí, el altar que te va a matar. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? La familia nunca muere, ¿entendrán qué? Nosotros nos vamos a morir de mamá, ¿sí? Y no lo voy a decir a nadie, ni cuando vea, ni nada. El hombre quiere darle encubierto porque hay encubierto, ¿sí? Aquí estoy yo, aquí estoy yo, para facilitarle todos sus deseos. Es así, es así. Lo único que siento es que no va a conseguir el mismo día, pero hay otra fecha. El 18, donde voy a cantar con él. Vamos a presentar a 500 dólares. Bueno, 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 buenos días. Antes de que todo, vengo con los brazos abiertos para darle un abrazo a toda la madre cubana. A partir de hoy, hasta el domingo, el lunes, martes, el mesco de todos los días. Porque todos los días son lindos para las madres. Jorge Jr., según el Tiger, viene encubierto. Pero claro, para que no se le forme petate en el aeropuerto. Porque tú sabes que él no es que sea tan querido aquí. A mente que seguramente el concierto se le va a llenar. Y más la expectativa de que se está, que se aparezca o no. Aunque a pesar de que está que él dijo que en este no iban a ir porque están haciendo concierto el mismo día. Pero bueno, realmente hay esa expectativa. Hay gente que le gusta, que no le importa nada. Y ya, todo sabroso. El hecho es que viene y viene incógnita. Incógnito, ya tú sabes, con su gafa, con sombrero, con un sobre todo, con todo para que no lo conozca. Para que no se le forme nada. Bueno, ya lo dijo el Tiger. El hombre viene de verdad. Y la ve, Char. Vamos a ver cómo se suscita todo. Pero aquí estamos para informarte, ¿ok? Estamos activos como carro deportivo. Y si tú ves algo que yo no vea, me lo mandas también. Te quiero con locura. Y échate este videíto que viene atrás, que está buena cantidad. Sí, 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 sí. La música no tiene edad. Lo dijo Candyman. Es más cosita. Échatelo. Que está duro y bueno. Te quiero con locura. Nos vemos ahorita a las 11, 11 y media o 12. Ay, mamá. Pero nos vemos. Gracias por tu apoyo. Y comparte, 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 comparte. Vamos un momentico aquí. Lo que dice Candyman. Vamos para allá. Sí. Entre el público cubano. La gente de mi edad. Yo 47. La gente de los cuarentones. Me descargan. Todo está bien. Pero como todo en la vida es una etapa. ¿Me entiendes? Todo lo que hicieron conmigo se lo van a hacer ellos mismos uno a uno. A cada uno. Porque todos los artistas quieren que los recuerden. Ahora, si tú no tienes argumentos para que te recuerden, se las olvidan. Yo tengo a mi público. Sí. Entre el público cubano. La gente de mi edad. Yo 47. La gente de los cuarentones. Para la obra de Candyman. Seguimos. Para ser mejor en algo, hay que changanear, papi. ¿Sabes? Yo lo digo por la lógica. Tú eres bueno en lo que haces. Y tu gente te ve con el mejor en qué. Entonces, si el insurreto es mejor, entonces, ¿qué es lo que él dijo? Un dios. Ese era Ardo. Un ángel. No sé si tú me entiendes. Hay una difusión muy extraña en el gusto cubano. No, no, a ver. No, 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 no. Aquí no. Lo digo aquí. Que se ponga el lado que le dé la gana. El mejor en el rap. No, el insurreto. Eso está claro. No, no, no. Está claro. El número uno es Ardo. Y el mejor ejecutando es el beat. Son esos dos. En Latinoamérica incluso me atrevo a decirlo. No, no, el insurreto no. El insurreto no es reggaetón. Él se metió a reggaetonero. Ah, que puede rapiar y hacerlo bien. Ok, pero no, no, no. Eso no tiene. El que piense lo contrario se le respeta a su gusto. Pero que pongan los peines en la tierra. No, no, no. Sin menopreciarle insurreto con lo que él sabe. Porque yo sé que es bueno. Para ser mejor en algo. Vosadores. Hay que chancanear, papi. El hecho es que ya antes de irme. Quiero ponerte algo que estuve hablando de la gueto. Muy interesante lo que he dicho de la gueto. Y ya con esto me voy ya. Que ya tengo que ir para allá. A ver, mi gente. Mira los códigos que da de la gueto aquí. Echate esto. Y eso lo explico a todos los artistas. No tengan prisa, cabrón, de pegarse. ¿Me entiendes? Y no. Estudia tu arte. Study your craft. Eso. Para ser el mejor. ¿Me entiendes? Porque como le digo a muchos de mi género y los que están comenzando. Trayectoria mata tendencia. Eso. Eso siempre va a pasar. Totalmente. ¿Me entiendes? Mira Luis Miguel. ¿No saca música desde cuándo, cabrón? Y va ahí cuando sale le rompe el culo a todo el mundo en venta. Y tal. Lo que te digo. Todo lo que está en este mundo del entretenimiento. No solamente música. Pocas. Actores. Comediantes. Esto. Cabrón. Trata de ser el mejor. No compite con nadie. Compite contigo mismo. ¿Me entiendes? Y no miren lo que está haciendo nadie. ¿Sabes lo que te digo? Tú sabes. La música no tiene edad. Y eso lo explico a todos los artistas. No tengan prisa, cabrón. De pegarse. ¿Me entiendes? You know. Estudia tu arte. Study your craft. Eso. Para ser el mejor. ¿Me entiendes? Porque como le digo a muchos de mi género y los que están comenzando. Trayectoria mata tendencia. Eso. Eso siempre va a pasar. Totalmente. Bueno. Aquí señores. Estas palabras se ponen de manifiesto con esto que te voy a explicar ahora mismo. Vaga redundancia que estamos hablando de los boricuas. Señores. Por estos días hubo algo bien interesante. Porque yo tengo esto aquí. Hubo algo bien interesante que te quiero poner. Bueno. Mira. Primeramente vemos aquí este video en el cual un muchacho no quiere tirarse fotos con Bad Bunny. Echate esto. Mira aquí. Mira aquí. Mira aquí. Mira aquí. ¿Ven? El niño. No, no, no. Mira aquí. Mira aquí. El papá se tira fotos con Bad Bunny. ¿Ahí no? Mira aquí. Ahí salió. Ven, 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 ven. No lo da bien, gracias. Bueno. Esto también coincide, entre otras cosas, con que están regando por ahí de que a Bad Bunny se le están quedando los conciertos vacíos. Yo no me preocupé. Porque nadie de la noche a la mañana, a no ser que meta la pata demasiado fuerte, le pasa eso. Simplemente hay gente que están tirando fotos, al parecer, o lo chum, te quiero, gracias. Están tirando fotos, parece que antes de que, bueno, llegando al concierto, antes de que el cante. Bueno. El hecho es que, bueno, Bad Bunny, señores. Tú vas a ver después cómo caemos en los otros. Bad Bunny, ¿no? Que al parecer le quieren hacer algún tipo de propaganda negativa. Simplemente es el hombre, escucha, el hombre que hay gente regando, ¿no? De que tipo tiene los conciertos vacíos, ¿no? Es el mismo hombre que en el mes de marzo. O sea, el mes pasado, como aquel que dice, ¿no? Vence a Madonna y a Luis Miguel como el artista con la gira más lucrativa en el mes de marzo. Ahora bien, está Bad Bunny matando. Y mira que hablé en la competencia de Bad Bunny en venta de boletos. Madonna, que tiene como 70 años, que por cierto, rompió el récord de audiencia en Brasil. Como encontró cuatro millones, pilas de millones de gente para verlo en Brasil. Ojo con esto. Y Luis Miguel, que no saca disco hace años, desde cuando lo romance. Y solo que Bad Bunny vence en venta en este mes de marzo del 2024. Dos gente que pasan los 50 años, incluso los 60 y los 70. Madonna y Luis Miguel. ¿Eh? Y Bad Bunny, o sea que aquí están los tres artistas que más lucrados con conciertos. En el mes pasado, dice aquí. A pesar de la variedad de rumores respecto a la poca asistencia a los conciertos de Bad Bunny. El cantante lideró la lista de la gira más rentable del mes de marzo de este año. Oye, oye la talla esta, señores. ¿Ok? Vamos a seguir aquí. Rapidito y que vamos bien. Sería de madre. Una cosa que veo que. Ay, hombre. Vamos a seguir aquí. Ven aquí. Con motivo de su gira, Most Wanted Tour, en Estados Unidos, parecen esclarecerse luego de la revelación del reciente análisis de Billboard Boss Score. ¿Ok? Para que no te metan en cuenta aquí. ¿Eh? Entonces, señores, entre los más lucrativos, ya para darle, para darle, para darle, para darle crédito a todos. Mira aquí lo que dice aquí. Este escrito, para que te pongan talla. De acuerdo con los reportes de Billboard, Boss Score, Bad Bunny dejó en el camino a grande artista de la talla de Madonna. Quien obtuvo 37 millones de dólares, señores, en un mes, en el mes de marzo, ¿eh? Al vender 170 millones, no, 170 mil entradas en 14 conciertos, ¿no? Diferentes. Gracias a su The Celebration Tour. Oye, esto. Eso fue en marzo. De igual manera, el intérprete de Titi me preguntó, mandó hasta el séptimo sitio a Luis Miguel. Quien con 10 conciertos en marzo y la asistencia de 268 mil personas, oye esto, logró obtener 25 millones de dólares. Luis Miguel, además de los anteriores, superó a la colombiana Karo G, quien a través de su gira, mañana será bonito tour, logró amasar cerca de 33 millones. Ay, pero ¿qué le pasa a esta gente? Señores, 33 millones con 9 conciertos, con asistencia de 303 mil personas. Bueno, si el tag es de la tranca, ¿qué es lo que son estas gentes? Permíteme la risa. Aquí. Ahora mira esto, lo que aparece. En el mismo listado también aparece otro grande artista, como la cantante estadounidense Pink, que no saca disco hace años. A lo menos, o sea, triunfó hace años. Para no decir no saca disco, saco un disco y no me enteré y me comen. Que se ubicó en tercer lugar con 55 millones de dólares. Señores, señores, si en Cuba tenemos la tranca, ¿qué son estas gentes? Con 11 conciertos, señores. 55 millones de dólares con 11 conciertos. Y la asistencia de 543 mil personas. Por cierto, a mi esposa le encanta Pink. A ese un día le regalo un boleto para que vaya a verla. Así como la legendaria banda Eagle. ¡Ay! ¿Seguien es Eagle? Ha indicado Kichinowi. ¡Ay, Kichinowi, viejo! En el octavo lugar, con 24 millones. Con esos viejos que están viejitos. 24 millones de dólares. Con 77 mil asistentes en 7 conciertos. Señores, miren acá gente joven cantando. Y miren estos viejos. Facturando 33 millones. 50 millones. En el mes de marzo. Con 11 conciertos. Con 15 conciertos. Con 10 conciertos. Ven acá. ¿Qué es lo que es esto, señores? Díganme ustedes. Díganme ustedes. ¿De qué estamos hablando? 33 millones de dólares. En 9 conciertos. O sea, en un mes. ¿Eh? Señores. ¿Tú sabes quién es el grupo Eagle? Te lo pongo aquí, mira. Mira, Eagle, cuál es, mira. Mira. ¿Recuerda esto? En vivo, mira. ¿Ve a quién? Mírame. Mírame, mira, mira. Con esa canción. ¿Qué es lo que es? 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 Entonces, me acojo a las palabras de De La Ghetto. Olvídense de eso. La música, como está bien hecha y tú le metes caña, no tiene edad. Mira estos tipos. ¿Cómo están? Señores. El tipo de Eagle es un viejito ya. Y faturó como 25 millones así por gusto así y ya en un mes. En un mes. En 11 conciertos. ¿Qué 11 conciertos es? Vaya, 2, 3 conciertos por semana. ¿Cómo la? ¿Eh? Pero bueno, señores. Esta gente hace el show. Mira. Mira el show de este hombre. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Mira el show de esta gente. Mira el show ahora de Karo G. Sin cantar tanto, pero mira el show de Karo G. Mira, mira, mira. Mira. Mira la diferencia. Mira, mira. Mira, mira. Mira. Intentando cantar en vivo. Mira, mira, mira. Mira, mira. Cantando en vivo. Mira la gente ahí va a vos. Vuelta loca, señores. Mira la cantidad de gente que hay ahí. Si tenemos trancas, tenemos animales, incluso monarcas. ¿Qué es lo que son esta gente? Extraterrestres. Mira. Mira este show también. El show de Madonna. Mira, 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 Madonna. Mira, mira, Madonna. Mira, mira, Madonna. Madonna, Madonna, Madonna. Mira, mira. Mira. Una vieja. Pero. Pero te la canta, te la baila y te la vive. Y una vieja. Ay, Madonna, una vieja. Te quiero, ¿ok? Estamos antiguos. Un show. Mira aquí entonces. Luis Miguel. ¿Para qué decirte? Mira, Luis Miguel. Mira aquí. Mirate, 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 mirate. Mirate. Ay, mi canción. Oh, tú, oh, tú. No, este tipo sí, este es mío personal. Ven aquí. Donde quiera que sea, que sea, que sea, que sea, te quiero así. Pequeña y atrevida. Si tú no deseas. Un loco. Ahora, te puse esto o no. Por algo venden, aunque no estén vendiendo. Venden los millones de dólares en concierto porque hacen un show. Ahora mira, rapidito. El show cubano. Miren aquí. Mira esto. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. 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 Y ahí está bien. Ahí, mira. Vamos aquí. Mira. Mira, 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 mira. Él está mandando micrófono abajo. Tiene que cantar en una discoteca para 360 gente monstruos. Mira, 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 mira. Selfie. No. Y no. Y no creo que la nada cogida con él. Lo que pasa es que él es más pegado y él es el referente. A él le gusta eso. Él es referente. Lo pongo ahí porque él es referente. No te puedo poner en el insurreto. El insurreto no está pegado. Ni está pegado el otro. Él es referente. Mira. No ha cantado todavía un meneo mal dado y me voy por atrás. No puede ganar 30 millones, aunque pegue 40 canciones. Es un show. Es una presentación. Que me disculpen, ¿no? Porque yo también hice eso igual. Todo el mundo. Normal. No me cago. Estamos sordos. Y ojo. Yo fui a un concerto de él. Y al nivel de los cubanos. Rico. Es normal. La verdad. Todo ronco. Pero igual. Es rico. No es traigo. Pero eso es para eso. Va a pasar un momento. Pero para tú vibrar. Ya te puse a los artistas que quizás tengan menos talento que los cubanos. Pero ya tuviste lo que hacen. Es la cucuda, señores. Olvídense eso. Si tenemos la tranca. Y a los animales. Y demás. Y demás. Y demás. Entonces, ¿qué son estas personas que te puse antes? Que en un mes te hacen 25 millones con 10 conciertos. Ya te lo puse ahí. Y 44 millones con 11 conciertos. ¿Qué es eso? Dios mío. Bueno, mi gente. Ahora sí ya me tengo que ir.